Música Pisa de cuerpo presente, está rezando en la iglesia Al que murió por la espalda, el siempre mató en defensa No quiso ir a su madre, cuando le dijo no vayas Y han respetado la frente, pero te buscan la espalda Y hasta del cuarto tendido, en el camino aquel baile Cayó en la peor emboscada, como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo, su madre dijo al momento Déjenme sola conmigo, y luego cerró por dentro Dicen los que se asomaron, que su madre muy valiente Le dio de azotes al cuerpo, y es que por desobediente Música También dicen que los ojos, de aquel cuerpo sin sentido Lloraban lágrimas gruesas, como si estuviera vivo Música Dicen que con su pistola, los antiguó muchas veces Luego la llenó de sangre, y curó vengar su muerte Música Con razón era valiente, en eso heredó a su madre Ella no derramó llanto, solo se puso a rezarle Música 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 Música